Que el río vuelva a su causa, que las cosas se hagan de forma transparente, que las importaciones se hagan a través de Baisa, que las compras sean públicas y que las importaciones se dejen en base a un inventario nacional, que si aquí en Panamá se necesita traer un millón de quintales de arroz para cubrir la demanda, la necesidad se traiga uno, no traer 10 millones de quintales. Bueno, nosotros conversamos con el director de Lima y el ministro de desarrollo agropecuario, y el ministro se comprometió en tres puntos ahí importantes, el ministro se comprometió de que Lima ya no iba a vender arroz a los supermercados, arroz blanco, porque Lima estuvo vendiendo arroz a 30 centavos a los supermercados, eso es una competencia real para la industria molinera de este país, porque el gran volumen de venta de este país se hace a través de los supermercados, entonces si el gobierno entra a vender un arroz por debajo del precio que nosotros como productores podemos ofrecerle a los ciudadanos, está compitiendo con nosotros, pero es que ellos son gobierno, esa no es la función del gobierno, y por qué el gobierno pone un precio de 30 centavos, el gobierno para mantener un precio de 30 centavos en el supermercado está perdiendo 15 dólares por, está perdiendo 15 centavos por libra. ¿Desde cuándo se comprometieron a sacar ellos este arroz? La próxima semana, pero es importante que ustedes piensan esto, miren, cuando yo digo que el gobierno está perdiendo 15 dólares por libra, ¿por qué? Porque ellos están comprando un arroz en el extranjero en 29 dólares, pero cuando ellos, ese arroz llega aquí ellos tienen que transportarlo, ese transporte cuesta 2 dólares, tienen que empaquetarlo, ese empaquetado cuesta 6 dólares, todo eso va sumando, además de eso, traer ese arroz aquí provoca de que se pierdan los subproductos del proceso de molienda del arroz. Hay subproductos que se generan de la molienda del arroz aquí en Panamá, que son la materia prima de otras industrias, por ponerte un ejemplo, la cascaría de arroz la utiliza la industria avícola, para que las aves puedan pisar la tierra, necesitan una cama de aflecho de arroz, y ese es un subproducto de la industria local que es vendida a la industria avícola y que genera empleo, aquí en Panamá la industria avícola genera miles de empleo, entonces el gobierno no ve eso, el gobierno no está viendo los daños colaterales que está ocasionando la importación, estamos hablando de que estamos perdiendo 60 mil fuentes de empleo, se están perdiendo directamente y directamente se podrían estar perdiendo 120 mil fuentes de empleo, entonces el gobierno cuando habla de que sí le estamos vendiendo el arroz más barato al pueblo, sí, le está vendiendo el arroz más barato al pueblo un real, pero por el otro lado está reduciendo el número de empleo, ¿qué ahorro es o cuánto hay?